hola amigos como estan espero que esten muy bien nuevamente aca su amigo daniel tratando de grabar otro video mas un poquito diferente esta vez solo para explicarles los diferentes ramos que hay en la pintura la pintura no solamente es pintura o pintar sino que hay varias divisiones tambien pero antes de todo quiero saludar a todos los amigos de toda latinoamerica y de los amigos de europa que me siguen y todos los que viven aqui en estados unidos estados unidos de norteamerica y bien un saludo para cada uno de ustedes un saludo cordial gracias por seguir mi canal gracias por los like y por la suscripción y gracias por los consejos y todo lo que nos dan y claro que a veces hay consejos negativos pero bueno nunca va a haber perfección en todas las cosas que uno desea que haya verdad pero todo lo que podemos hacer para las otras personas hagámoslo bien y si ustedes saben muy bien este trabajo y lo conoce perfectamente y ya no necesita de otro consejo deje un comentario positivo pues para que pueda ayudar a los demás pueda ayudar a los que vienen iniciando y a los que ya empezaron y trate de hacerlo mejor pues en vez de dejar cosas ahí negativas cosas destructivas sea cortes pues sea cortes con los que vienen aprendiendo de acuerdo bien después de todo a lo que quería explicarles es que en este momento estoy aquí en esta casa que debe mostrar esta casa es una casa para rentar o le decimos comúnmente una casa de renta para alquilar la pues y en una casa pues de alquilar nunca se deja un trabajo perfecto porque no hay nada perfecto aquí todo está muchas veces esté roto o dañado y nunca se puede dejar un trabajo perfecto porque tampoco no te pagan bien para esto y te pagan una cierta cantidad para que lo hagas y lo termines rápido como he escuchado algunas expresiones que le llaman una manita de gato así y en inglés pues otros le llaman solamente quiere un make up un make up rápido es que como decirte este no todo no estoy muy seguro cómo se le llama eso el maquillaje un maquillaje rápido eso es lo que quiere decir una make up y bien bueno aquí está y como ves que hay tantas este imperfecciones aquí mire ya le voy a mostrar cosas viejas también este nada hay perfecto pero si usted hubiera visto cómo estaba aquí antes de que nosotros estén pintamos pintamos mire le voy a mostrar un poquito acá el color de este de esta luz en los metales alrededor de esta luz vea cómo está de amarillo así exactamente estaba este cuarto todo este cuarto y ahí todo dañado todo eso la unión arriba del drywall estaba todo dañado entonces lo medio arreglamos y pintamos aquí bien ya pasando al tema principal lo que quería decirles que es que en la pintura hay varios tipos de trabajos por ejemplo este hay gente que sólo se dedica para trabajos residenciales de casas de clientes que viven ahí o casas bonitas pues casas habitadas permanente propiedades pues de cada una de las personas no de renta no para alquilar entonces hay personas que se dedican solamente a eso y no hacen trabajos como para casas de renta no lo hacen sólo se dedican a casas residenciales y otros también sólo se dedican a pintar casas de rentas apartamentos 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 y otros que sólo se dedican a los a las pintadas de comercial que son a los edificios de 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 negocios de cualquier tipo de negocios y otros también que se dedican solamente a la pintura industrial lo que es industrial o sea donde hay maquinarias donde se fabrican este de cualquier tipo de cosas los los warehouse que le llaman las bodegas gigantes grandes todo eso entonces ya se dedican a eso industrial un un trabajo industrial también los los edificios edificios altos se dedican a eso pues y entonces hay varios este tipos de ramos de de pintura o divisiones como le quiera llamar usted entonces este nosotros hacemos nosotros nos dedicamos más a lo residencial y a un poquito comercial porque no no nos ha salido muchos trabajos así comercial como para pintar tiendas así pues nos sale de vez en cuando y lo hacemos pero más nos dedicamos a lo residencial pero si nosotros este pintamos también interior y exterior nosotros pintamos este aplicamos este pintura aplicamos a stain también también hacemos pequeños trabajos para piso así como tirar este stain o o o este barniz a los pisos así también lo hacemos mire este piso está todo rayado pero pues aquí nada se va a hacer nada se va a arreglar esto es para rentar nada más entonces nosotros hacemos un poquito de cada cosa básicamente todo lo que es relacionado a la pintura lo hacemos pero nuevamente nosotros nos dedicamos más solo a la pintura en casas residenciales las casas habitadas bien entonces cuando usted inicia su negocio es bueno que empieza por una casa este residencial una casa habitada solo que usted tiene que ser sincero con las personas usted tiene que decirle que usted viene empezando que viene iniciando no va a decir que usted tiene 10 años de experiencia y cuando solamente tiene un año o menos de un año de experiencia porque la gente no son tontas la gente lo van a lo van a notar la gente se va a dar cuenta de eso y este usted no puede no puede mentir no puede exagerar sea sincero con la gente y la gente le va a agradecer cuando uno sincero con la gente y respetuosa o respetuoso pues también este la gente se lo van a agradecer se van a dar cuenta y se lo van a agradecer así que ese es el consejo que le doy empiece por una casa así residencial residencial empiece por un cuarto no voy a agarrar una casa completa porque no lo va a poder hacer y se va a desesperar si usted viene empezando a eso me refiero si usted no tiene mucha experiencia si solo tiene un año o menos de un año de experiencia a eso me refiero y porque si va a agarrar una casa entera se va a desesperar allí y también los clientes se van a desesperar así que es mejor que solo empiece por un cuarto o si hay oportunidad de pintar un porchecito o una sala o una recámara así venga empezando no agarre mucho trabajo a menos que tenga un ayudante o dos ayudantes que tengan experiencia en la pintura entonces le recomiendo que pueda agarrar una casa entera o ya varios cuartos unos dos o tres cuartos y sala bueno un ejemplo pues entonces está bien está bien pero si no no agarre mucho trabajo porque no lo va a poder hacer en el tiempo indicado y los clientes se van a desesperar así que eso lo digo para su bien y también asesore ese bien de los productos que va a usar es muy importante que usted se asesore porque si usted no sabe y usa un un este un producto diferente o un producto que no debe de ir allí o por ejemplo hay personas que usan este látex pintura de látex sobre aceite entonces eso es incorrecto eso no es bueno no le aconsejo hacer eso asesórese bien antes de pintar una casa y los productos que va a usar investigue si las pinturas es de aceite lo que tiene la casa o es de látex para que así no vaya a cometer el error de pintar látex sobre aceite bueno así que el punto es que empiece por una casa residencial y un cuarto se da oportunidad de agarrar un cuarto pues pinte un cuarto así viene practicando y aprendiendo poco a poco poco a poco no vaya a agarrar un montón de trabajos pues no lo va a poder hacer se lo digo por 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 bien pues no es que yo quiero detenerlo no entonces ya después usted puede agarrar trabajos ya con experiencia ya que conoce los materiales y conoce todos los pasos que se lleva para pintar entonces usted ya puede agarrar trabajos así de residencial ya puede agarrar una casa completa ya puede tener este más trabajos así alineado también mientras lo vaya recomendando y también este ya puede agarrar trabajos comerciales también comerciales y también este lavar casas también porque todo eso implica en la pintura lavar casas nosotros también yo hago de eso lavo casas también porque muchas de las veces cuando alguien quiere que se le pinte su casa por fuera pues lógico la pintura no se puede aplicarla sobre polvo entonces o suciedades entonces la casa se tiene que lavar entonces si el pintor no hace pressure washing o no tiene máquina de presión para lavar casas entonces se tiene que buscar a alguien que lava casas entonces se le complica mucho al dueño de casa entonces ellos normalmente quieren que alguien que una sola persona haga ese trabajo también entonces usted puede ir haciendo ya eso mientras vaya teniendo experiencias ya después ustedes sabrán a qué dedicarse si dedicarse solo a casas residenciales o solo a casas de renta la casa de renta normalmente no se requiere este mucho detalle solo es pintar sobre la pintura sea como sea y algunos pues no les importa también este pintan sobre aceite ponen pintura de látex sobre pintura de aceite en las casas residenciales perdón en las casas de renta no es tan importante pues hacerlo de la forma correcta porque no te pagan no te pagan bien solo te pagan un poquito y tienes que hacerlo rápido para que así este te quede un poquito de ganancia no es como en las casas residenciales donde ahí si tienes que hacerlo bien pero la gente te pagan porque quieren que se haga un trabajo perfecto así que eso es lo que quería decirle bien nuevamente les digo que el trabajo de la pintura es es bastante profundo bastante profundo hay muchas cosas muchos temas que se pueden tomar y se pueden explicar hay mucho hay mucho mucho que aprender pero este pues lo poco que yo conozco lo poco que sé porque aún sigo aprendiendo hay tantas cosas productos este materiales este formas de trabajar experiencias que se van tomando cada día entonces no se puede decir que ya no sé todo no si no hay tantas cosas que que se aprende día tras día así que este eso era lo que quería decirles y bueno nosotros aquí venimos a pintar esta casa y también pintamos aquí adentro nos dieron la oportunidad de pintar aquí esta casa por dentro y por fuera como ya les mostré este ah y otra cosa es que si usted se dedica a pintar las casas residenciales las casas habitadas trate de usar productos buenos productos de calidad eso lo va a ir recomendando a usted y usted se va a dar cuenta que es un producto bueno y así garantiza su trabajo y cuando usted vaya a ser el estimado agréguelo todo ahí agréguelo todo investigue cuánto le cuesta el galón de la pintura que va a usar yo siempre he usado sherman williams y pues yo empecé a usar productos buenos de sherman williams y la clase de pintura empecé a usar el promar 200 eso que le llaman promar 200 es digamos de un nivel de 1 a 10 es como el nivel 4 nivel 4 más o menos así nivel 3 o 4 así entre ese nivel el promar 200 es buena pintura claro que eso también eso en ese en esa este en esa marca de pintura hay flat hay egg shell hay semi gloss así que igual también ya después empecé a usar el 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 como se llama este cashmere cashmere también es un producto muy bueno tiene el el flat tiene un poquito de brillo tiene un poquito de brillo no es totalmente flat así que hay que tener cuidado también con eso y también ya empecé a usar como se llama esta pintura bueno estoy tratando de ir así por grados de calidad se me olvida en este momento lo tenía en mente pero se me olvidó super paint super paint estoy hablando de los productos de Sherwin Williams super paint y entre esos hay otros hay otros hay otros este nombres de pintura pero también este super paint tiene interior y exterior también tiene flat tiene egg shell no perdón egg shell no tiene tiene este satin tiene velvet que le llaman y tiene gloss después de eso después de eso también usé ya arriba de eso ya hay el nivel más elevado de la calidad ya usé duration y emerald entre esos hay muchos otros productos pero ya ese es el nivel más alto que tienen el 9 y el 10 es este duration y emerald en fin este ya en una casa de renta pues ya para rentar ya usted puede usar un producto más de lo de lo menos que existe de lo menos bueno que hay muchos usan de de Lowe's y de Home Depot de lo más barato que hay pero yo aprendí a usar siempre de lo mejor mire que esto esta pintura de esta es 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 flat ultra spec 500 o 500 este eso es de de Benjamin Moore lo usé aquí para cielo y pared porque usé pintura de mediana calidad aquí en esta de renta porque es la mayoría de veces solo se usa una una mano una mano y eso facilita el trabajo para no hacer doble trabajo eso es lo que yo hago muchos usan de lo más barato pero muchas veces tienen que usar dos o tres capas de pintura en cambio yo aprendí a usarlo así y usted cuando va a aprender ya lo va a hacer de su manera también como le sea más fácil a usted y esto fue lo que pinté afuera las gradas y el y el el piso de madera que hay ya se lo voy a mostrar en un momento este producto de Valspar que lo venden dice porche flor en patio para este porche para este el piso y para el patio y este producto también sirve para madera y para concreto así que es bueno para es muy bueno eso es muy bueno y también a eso mire que yo solo le di una mano una mano nada más ya le voy a mostrar donde estoy le voy a mostrar lo de afuera mire a esto solo le di una pasada nada más y mire como quedó como quedó tan bonito no le di dos pasadas como muchos lo hacen solo que fui reduciendo la velocidad no me fui muy rápido fui tratando de que quedara bien y mire como quedó muy bonito una pasada entonces muchas personas también tratan de usar la pintura más barata que hay y la pintura más barata es como agua y tiene muchas veces tiene que usar dos o tres pasadas entonces cada uno va a aprender a como le convenga como la experiencia que uno va obteniendo al igual la pintura por fuera también usé una pintura de buena calidad es la casa de renta no pagan mucho y por eso que la mayoría usan pintura barata pero yo usé de una mediana calidad y solo en este caso le tuve que dar dos pasadas porque tuvimos que escrepear bastante escrepeamos bastante o raspamos pues mucha pintura suelta y por eso este tuvimos que darle una pasada de primer y dos pasadas de pintura en este caso si se requirió mucho pero mire aun así mire como quedó no le miento mire nada perfecto ahí nada mire como está pero hicimos todo lo que pudimos esta casa estaba de lo peor no se imagina yo no 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 pude grabar porque o sea no grabé como estaba esta casa porque este trabajo hay que hacerlo rápido hay que hacerlo rápido hay que hacerlo corriendo entonces no tuve tiempo para grabar como estaba y como estábamos haciendo los trabajos pero mire este ya quedó y pues este como le cuento que nosotros usamos los productos caro pues mediana calidad no de lo más barato y eso nos ahorra mucho tiempo porque la mayoría de las veces puede usar una pasada nada más y de lo máximo puede usar a veces este dos pasadas pero eso es lo que yo aprendí así que muchachos un saludo para las mujeres también para las mujeres que nos sigan hay muchas mujeres que me siguen siguen mi canal este muy agradecido con ellas también porque por su aporte y sus buenos consejos gracias por todo eso y nuevamente un saludo a cada uno de ustedes como ya de último les repito que usted puede empezar pintando un cuarto o una sala y use el mejor producto estoy hablando para alguien que viene iniciando así que para que se va acostumbrando a usar un producto bueno y la gente va a estar satisfecho todos sus clientes van a estar satisfechos y usted también va a estar bien con usted mismo porque de otra forma después usted se va a arrepentir por no usar los productos buenos y después va a empezar a tener problemas ya de último así que empieza así poco a poco gradualmente usted va aprendiendo más obteniendo más experiencia conociendo mejor los productos y también ya después usted puede dedicarse solo a lo residencial o a las casas de renta o a lo comercial o a lo industrial allá usted decidirá y también hay personas que se dedican solo a pintar interior lo interior nada más y hay otros que solo se dedican en lo exterior así que hay muchos hay muchos detalles hay que cubrir pero para no alargar demasiado el video ya llevo 26 minutos así que aquí me detengo y ya después subiré otros videos importantes ya para todos aquellos que vienen aprendiendo y los que quieren iniciar su trabajo de pintura así que que esté muy bien amigos y adelante echémosle ganas a la vida que todo se puede hacer todo se puede hacer mientras usted se esfuerce esforcémonos y luchemos y hagamos todo lo mejor para que este nuestro trabajo nos recomiende y quedemos bien en este país de Estados Unidos así que bendiciones a cada uno de ustedes adelante adelante y adelante